tu cosmópolis hola hola familia como está en un vídeo pasado demostramos cosas las cuales ocupamos todos los días y no sabemos realmente para qué sirve como por ejemplo el bolsillo pequeño de los pantalones de mezclilla o el agujero en el tubo de los lapiceros si no lo has visto te lo recomendamos pero esos no son todos es por eso que tu cosmópolis te presenta cosas que ocupas todos los días y no sabes para qué sirve parte 2 la goma azul de pelica de pequeños todos tuvimos una goma bicolor la cual con su lado rojo borramos el trazo de nuestros lápices pero con su lado azul aunque creíamos que se podía borrar la tinta de un lapicero pluma no lo intentábamos ya que normalmente rompía la hoja en la cual intentábamos usarla por eso ya de adultos nos preguntamos si realmente esa goma azul servía para algo y hasta hay foros en internet que debaten la utilidad de esta maldita goma ahora bien para empezar en su página oficial pelican promociona este artículo como una goma biselada que sirve para borrar trazos de lápices de grafito y de color tinta y máquina de escribir y su uso es escolar y oficina lo que ahí no explica es que esta goma azul normalmente es usada por artistas que ocupan la pluma estilográfica la cual es una pluma especial y que el papel en que se ocupa la goma azul no es un papel normal sino uno sumamente grueso y rugoso es decir que la goma azul fue ideada para usarla más en proyectos artísticos y para un grosor de papel diferente a la habitual los botones de metal en nuestros jeans sin importar la marca de pantalones de mezclilla la mayoría están basados en el diseño de levi's y estos tienen unos botoncitos de metal que se encuentran en los bordes de las bolsas aunque algunos creen que sólo son un adorno hay una razón para su existencia y es muy importante la cual es que ayudan a evitar el desgaste de las costuras la historia de estos remaches se remonta a 1873 en aquella época los trabajadores del campo de las minas utilizaban este tipo de pantalones para su labor el problema es que se rompían en muy poco tiempo es por eso que la mujer de un trabajador acudió a un sastre llamado jacob davis para consultarle si tenía alguna manera de que los pantalones de su marido aguantarán más a jacob se le ocurrió ponerle remaches metálicos en los lugares donde la prenda tenía que soportar más tensión y cargar más peso como la junta de los bolsillos estos remaches fueron un éxito inmediato por lo que jacob buscó un socio para conseguir la patente lo encontró en levi strass a quien había estado comprando tejido para sus pantalones se calcula que desde entonces la compañía levi's ha vendido más de 200 millones de pantalones con remaches el cilindro de plástico en las conexiones eléctricas puede que no se le preste mucha atención a este cilindro recubierto de plástico que suele estar presente en muchos de los cables con los cuales conectamos los aparatos es por eso que muchos creen que es un adorno o que sirve de peso muerto para que los cables se queden fijos en una posición pero no es así se trata del núcleo filtro de ferrite un material magnético el cual ayuda a mejorar la eficiencia del cable eléctrico para que no se desperdice y se pierda energía el tacón de los zapatos el tacón es un elemento rígido que va debajo de los zapatos y sirve de mucho ya que su función principal es actuar como soporte al talón además de ayudar a amortiguar el golpe al caminar y mejorar la postura y hablando estéticamente al portador le ayuda a dar mayor altura además que engaña la vista ya que hace aparecer al pie más pequeño y a las piernas más largas algo que para muchas y muchos es muy atractivo la solapa de los libros la solapa es un invento que se creó para hacer de separador de páginas pero ahí también se ponen algunos datos extras del libro los cuales no van en la portada como una lista de los libros de la colección información del autor o la obra además de comentarios u otros datos parecidos la solapa del abrigo se llama solapa a la prolongación del abrigo chaqueta o saco que se vuelve sobre el pecho por encima de los botones y se extiende alrededor del cuello las solapas vienen de la ropa militar con la costumbre que se tenía de desabrocharse la chaqueta o casaca para ganar comodidad con el paso del tiempo los astres mantuvieron el corte en las nuevas prendas como datos extras existen diferentes tipos de solapas además el ojal en las solapas de las prendas masculinas servía para llevar un clavel u otro tipo de flor aunque ahora ya no se ocupe para eso según especialistas del buen vestir es posible levantar las solapas de los abrigos junto con el cuello esto para abrigarse sin embargo no está bien visto hacerlo con sacos las sombreras las sombreras son almohadillas que se colocan en el interior de las chaquetas o abrigos para realzar la zona de los hombros su uso es simplemente estético ya que amplían el contorno de la espalda proporcionando una apariencia más robusta o atlética estuvieron de moda en 1930 1940 1980 y en 2009 bueno familia ahora la pregunta es qué dato te sorprendió más para mí en lo personal por fin saber para qué sirve la maldita goma azul la cual me rompió muchos de los trabajos que intenté arreglar con ella ahora sí familia si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a tu cosmópolis eso nos ayudaría muchísimo además te invito a conocer mi canal personal llamado marco antonio c en él podemos estar en contacto si marco antonio c y recuerda ya tenemos fanpage síguenos en facebook como tu cosmópolis por el momento es todo familia saludos inteligentes y muchas bendiciones hola familia dedicamos este vídeo a israel 54 68 salvador bernardino josep barron damian díaz pineda bruno hernández justin rotas alison muro son las primeras personas en comentar nuestros vídeos anteriores gracias por su apoyo ya que sin ustedes tu cosmópolis no existiría yo soy marco antonio cortez y esto es tu cosmópolis nos vemos en el siguiente vídeo bueno si no es que antes se acabe el mundo pero alto familia tenemos un nuevo canal para ti muy especial increíble está genial llamado chicas cosmo te encantará chicas cosmo suscríbanse ya los quiero familia bye si te gustó este vídeo suscríbete a cosmópolis además conoce nuestros demás canales vídeos inteligentes top 6 terror archivos miedo superhéroes y cómics world comics anime y manga anime maníacos cine y tv cosmópolis amor poemas y acompáñame en mi vida en marco antonio c gracias por ser parte de la familia cosmópolis y 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